Yo, Diego Vilches, jaja, tamo activo baby Yo se que tu quieres, bailar toda la noche, dale Ritmo que te mueve, todo el mundo te conoce, todo Es que mamita tu eres candela, candela que quema Tu movimiento se queda, se quedan, eres mucha candela Candela que quema, ardiente la nena Dale fuego, ay yo fuego, 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 cuido que te quema Jump it, jump it, jump it Jump it, jump it, jump it She's fighting, it's my love Jump it, jump it, jump it Jump it, jump it, jump it She's fighting, prendelo Que voce esta gustosa de danzar, esta carita de menina tan linda y natural Tiene un tumbao tremendo de bailando, es puro fuego eso lo que es Tremenda la pista la rompe sola, ella tiene todo eso me enamora Tremenda bailando, es puro fuego eso lo que es Tremenda la pista la rompe sola, ella tiene todo eso me enamora Ella tiene todo eso me enamora, ella tiene todo eso me enamora Ella tiene todo eso me enamora, puro fuego eso lo que es Jump it, jump it, jump it She's fighting, it's my love Jump it, jump it, jump it Jump it, jump it Jump it, jump it Yo sé que tú quieres bailar toda la noche Ritmo que te mueve, todo el mundo te conoce Es que mamita tú eres candela, candela que quema Tu movimiento se queda, se queda, no eres mucha candela Candela que quema, ardiente la nena Ella fuego, 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 cuidado que te quema Tumba otra manda bailando, es puro fuego eso lo que es Tremenda la pista la rompe sola, ella tiene todo eso me enamora Jump it, jump it, jump it Jump it, jump it Jump it, jump it, jump it Tres, dos, uno, ya Diego Vinches, MX, hit record México, come on baby Tamatiba, rompiendo la pista Hip, hip, hip record Vamos a darle, Cooper Jay Vamos a darle, candela Te aguado ya No, 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 no ¡Thank a veces,按bares! ¡Concilla conmigo Pono Ol doctrine acrylic Yo To